hola hola mis gente amigos de mi canal humorista álvarez fernández un día más y un nuevo recorrido por calle barrio de caibarín caibarín en la provincia de villaclar en la costa centro norte de cuba hoy que ya es viernes 23 de febrero del 2024 así que como siempre digo al comienzo todo mi vídeo acompáñenme y vamos para allá bueno muchas personas acostumbran a decir en en el facebook hoy viene el cuerpo lo sabe para mí hoy es viernes y seguimos recorriendo las calles y los barrios de caibarín recogiendo el día a día del cuadro de caibarín carretera caibarín remedio ya en sentido a la entrada oficial del pueblo ah y y y y y Gracias. Bueno, ya por acá estoy bastante próximo a la entrada oficial del pueblo. El aire fresco y la tarde clara. buen sol hoy al medio día hizo buen calor acá el cartel de presentación de nuestra villa Caibarín, la Villa Blanca como le llaman y el cangrejo monumento al cangrejo por las grandes corridas del cangrejo de la tierra que caracteriza a nuestro territorio acá uno de los platos típicos de Caibarín que tiene bastantes platos desde la antaña en Marico y este del cangrejo de la tierra es el número uno Caibarín, un pueblo de cangrejeros de marineros pescadores deportistas de los barcos de vela pero por acá estoy comenzando León por León se oida 24 para acá para la esquina con la avenida 23 que es cuarta y por acá sigo ahora para la esquina con 25 que es quinta y de 24 tomé quinta a mi derecha por acá por acá 26 a mi izquierda de quinta entrando en barrio el chillete por acá por acá por 26 para la esquina con Lidice con Lidice con Lidice edificios y plantas acá del chillete por acá llegando a la esquina con la avenida 29 playa bueno narciso por acá para la esquina con comercio antiguamente bueno no tan antiguo pero hace unos años atrás se llamaba el video bar cuando aquellos que se usaban los televisores con video en las discotecas una discoteca video bar narciso Lope para la esquina con progreso progreso que es 35 por progreso a mi izquierda en sentido a la calle 18 de Aybarín Luz Caballero dejando atrás los caballeros ahora en sentido de Agramonte bueno una parada por acá enfocando para allá para los caballeros donde he venido transitando ya por acá a la esquina a Agramonte ya por acá en sentido por progreso a Gimérez conocida como la esquina El Marañón ha ido hasta el contenedor una bodega que hubo antaño que se llamó El Marañón bueno por acá estoy por fortuna 37 y por acá que ya lo he puesto en otras ocasiones hace algunos años tuvo cuatro entradas y cuatro salidas este callejón conocido como el callejón del Hawái que atraviesa la manzana dos cuatro salidas una por Jiménez y uno por progreso por fortuna que fue por la que entré y por falero por acá por acá estaba el callejón que salía a falero bueno por ahí viene transitando entrando por fortuna 37 acá este espacio aquí en el medio de los cuatro callejones se unían acá en este centro y para acá se sale para progreso 35 hace poco tiempo que lo puse con una conga un cumpleaños que había por acá en el centro de este lugar una vista atrás nuevamente para allá en sentido de fortuna bueno voy a salir por acá por Jiménez bueno por acá está el callejón que sale a Jiménez después voy a hacer uno nuevamente entrando por cada entrada del callejón hoy voy a incluir en esta parte del video esta salida para complacer la amistad y seguidores del canal que le trae muchos recuerdos mucha ignorancia toda esta parte acá saliendo por acá a la calle 14 Jiménez muy cerca del marañón una vista atrás para poner la entrada miren mi gente que luna más hermosa por acá asomándose por el malecón de Caibarín por acá enfocando para Punta Brava a la calle 14 a la calle 14 Y bueno si mi gente Así me voy despidiendo Siempre esperando que den like Que compartan Que comenten Y que se suscriban al canal Para que me ayude mucho más a crecer Y como les digo al final de todos mis videos Ya ustedes lo saben Nos vemos pronto Prontísimo